hola muy buenas noches sean bienvenidos una vez más a tu canal de miguel po tu consultor de tecnología la noche de hoy le vamos a hablar de un tema bastante interesante y es configuración y seguridad de routers autela dsl asymetri digital subscribe line es lo que significa esta sigla la noche de hoy vamos a hablarle un poco de la configuración de lo que son los routers domésticos los router que nos dan nuestros proveedores de servicios de internet en república dominicana tenemos tres tricón que es artist también viva y claro la noche de hoy les voy a mostrar brevemente configuraciones iniciales que debemos hacer a la hora de recibir nuestros routers cosa que no hacemos le voy a enseñar una interfaz para que vean más o menos como es la interfaz del router y vean que no es tan difícil poder configurarlo muchas personas simplemente se van a lo que es la configuración del wifi y ahí se queda simplemente configuramos el wifi y dejamos todo por default y no debería de ser así bien yo tengo un router en casa un smart rg versión una versión vieja esto es básicamente lo que trae el router vemos todo lo que trae no trae un device info un sumario one está activado rp dhcp advanced wireless diagnostic management y local básicamente este menú lo traen todos los routers pero lo traen diferente es igual que los teléfonos señores los teléfonos varían todos por fuera especialmente los android los que usan sistema de google pero por dentro el software sigue siendo el mismo lo que cambia es los iconos que lo ponen más bonito y alguna que otra temática pero por dentro sigue siendo igual o sea está estas informaciones que ustedes ven aquí la pueden encontrar en otro hotel tal vez aquí arriba o de este lado o en pestañas diferentes pero va a ser lo mismo y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y no se confundan al momento de que cuando están viendo este vídeo y su router la interfaz de su router es diferente si usted se lleva de los pasos que tenemos aquí y los pasos que vamos a ver usted va a ver que va a poder configurar exitosamente su router es algo que digo de antemano porque muchas veces nos ahogamos un vaso de agua con un teléfono con un televisor con cualquier cosa de tecnológica y mayormente lo que cambia por decirlo así en los de afuera y un poquito al entorno de adentro no es para tanto el cambio a menos que usted se lea en los manuales y vea que cambio pero mayormente en este asunto no cambian muchas cosas un poquito más de chulería un poco más de interfaz friendly pero más nada aquí podemos ver la versión de nuestro software siempre debemos acordándole que siempre debemos de mantener nuestro software actualizado esto no puede prever de posibles box en versiones anteriores y que pudieron haber sido corregidas en versiones posteriores también recordándoles que cuando vayan a hacer un upgrade de lo que sea ya sea en su router el teléfono televisión computadora háganlo con versiones que ya estén release nunca en beta ni en alfa porque esas son versiones que todavía están haciendo prueba con ella pero que la lanzan al mercado para ver el impacto que tienen en los consumidores yo soy muy pro de que cuando va a salir una versión ya sea de sistema operativo del teléfono del router del alato de lo que sea yo mejor prefiero esperar a que esté release ahora si sale beta yo lo que hago es que con una virtual y ahí pruebo todo lo nuevo que va a traer y si me motivo no puede ser que pase a beta en una versión pero no es recomendable yo no recomiendo no le recomiendo a ninguno de ustedes que si van a actualizar si van a actualizar un firmware una versión de software que no sea una versión que esté real y que sea estable y aquí vemos la información de nuestra one en nuestro router que es la descripción aquí podemos ver todo eso vuelvo y digo que siempre van a encontrar en todo mi vídeo a menos que sea necesario siempre van a encontrar la ipv6 desactivada yo no uso eso para nada yo con mi pv4 todavía soy muy feliz porque no tengo primero no tengo un dominio comprado segundo en los lugares donde tengo direct ip es en mi casa y no tengo tantos equipos conectados algunos 6 o 7 no necesito ipv6 por el momento y aquí en las estadísticas podemos ver las interfaces que tenemos conectadas podemos ver también los bike hemos recibido y los bike hemos transmitido los errores los drops aquí podemos ver que no no han sido otro robado ningún paquete errores hemos tenido mucho porque lamentablemente artist ha tenido mucha la intermitencia últimamente aquí en los recibidos hemos tenido dos estos errores como hemos recibido muchísimos paquetes y en bytes ni se diga eso es para el wifi los otros como aquí todos mis dispositivos se conectan wireless pues yo no solo solamente uso la ojo uso la para la configuración del router o para el testeo de cómo está mi red la velocidad es importante de saber que es bueno hacer este tipo de prueba con cable ya que básicamente en estadística si yo voy a cada una de esas pestañas me va a traer básicamente lo mismo nos ve la estadística del router aquí en esta podemos ver la información de mi router como pueden ver en ipv6 está por por estándar aquí esto lo tapé porque estas son direcciones reales pongámoslo como que son direcciones de producción que no la puedo mostrar porque me pueden hacer un macoteo como dicen los tigres por aquí el arp que es a ver resolución protocolo es un protocolo de 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 brocas en el cual aquí podemos ver las direcciones de ip de los equipos que tenemos y las mac adres esta información aquí es muy importante porque imagínense ustedes que esta dirección ip yo no la conozco ni esa mac adres tampoco pero para esto nosotros nosotros lo que tenemos los usuarios de dispositivos debemos de cucutear nuestros dispositivos y saber todo lo que tenemos nuestro dispositivo para posibles robos por ese posible siniestro o lo que sea y si yo veo que esta dirección esta madre que hay aquí yo no la conozco pues yo la bloqueo y ese dispositivo más nunca se va a conectar mi dirección por eso es bueno de vez en cuando entrar y verificar qué dispositivos se están conectando quiénes son y decir ok por este dispositivo yo creo que no lo conozco a verificar mi dispositivo no conozco esa madre vamos a bloquear de una vez y ya ese individuo no se va a conectar a sus remas nunca aquí podemos ver nuestra información de disponibilidad de dhcp del servidor de hcp que trae nuestro router para la distribución de direcciones ip al igual que los servidores nuestros routers domésticos traen el dhcp para poder asignar las direcciones ip a nuestro equipo hace un momentico hablábamos de las direcciones mac address que posiblemente no conozcamos por poner un ejemplo este que está aquí redmi no 7 redmi yo no lo conozco por poner un ejemplo la madre que dice aquí yo la meto en un filtro y la bloqueo y esa no más nunca se conectará a mi red esta es otra forma de también de darse cuenta que equipo se están conectando a tu red y que necesitas saber para bloquearlo ya aquí en la podemos ver la dirección ip con la que entramos a este servidor aquí ahora mismo yo la tengo por default la 192 168 11 y el grupo 9 está por default todo está por default incluyendo el dhcp que lo trae habilitado y podemos poner ip estáticas por mac address o por ip reservada puedo aquí podemos observar que tenemos un máximo de 32 entrada para poder ser configurado saber después de 32 ip te va de error y en vamos al wireless que es lo que todo el mundo quiere bien señor aquí vamos a entrar un poquito de materia de lo que es la seguridad de nuestro router cuando nos entrega nuestro router de nuestro proveedor de servicio nos dejan todo por default muy rara veces nos cambian la contraseña del wifi y esto es muy bueno que lo hagamos porque en años anteriores la 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 gama de personas que tenían tricón tenían un hoyo porque todo el que tenía tricón y tenían el ssd y de tricón y no lo tenía oculto todo el que pasara por ahí a robarse wifi podía hacerlo porque había una clave que se había filtrado una clave genérica y podían acceder todo ese bot ya se resolvió pero es simplemente recordándoles que existió en una ocasión un bot con tricón donde muchas personas se beneficiaron de robar internet aquí básicamente podemos habilitar el botón de nuestro router que dice wifi habilitar el wire es está aquí aquí yo siempre lo apago porque a veces tenemos el router al alcance de niños o hay niños que son muy extraordinarios y quieren apoyar todo lo que ven y pueden darle sin querer a aprender a apagar el dispositivo aquí podemos observar el país donde es nuestro proveedor de servicios y aquí el broadcast de 1913 ssd y de que es no es más que el nombre de nuestro router en seguridad aquí voy a hacer un paréntesis aquí ven aquí en esta parte donde dice que podemos seleccionar nuestro nombre de de wifi vemos que aparecen tres redes que es estas redes no son más que redes de visita la podemos activar y es muy buena recomendación porque sería muy bueno que cada individuo tenga tres tipos de redes en su casa pero claro para tener tres tipos de redes debemos de contar con un internet superior a los 5 megas si usted tiene un internet inferior a los 5 megas esto no le va a valer de nada porque entonces va a tener segmentada una red y la latencia de la red va a ser muy bajita si ella de por sí sin estar segmentada ni particionada es muy bajita si lo hace así va a estar mucho más bajita y es posible que ni siquiera le sirva ya que el 3 megas 5 megas de internet no es que mueve un mundo pero por lo menos hace algo yo tengo 3 megas y me siento feliz porque en casa no me movemos todo claro no usamos todos los dispositivos juntos pero por lo menos los niños pueden ver youtube netflix y podemos hacer de las redes sociales que no lo que mayormente la gente le interesa pero a personas que trabajan remoto de casa que hacen teletrabajo y que hacen trabajo por fuera 5 megas no es suficiente y he sabido eso bien continuó explicando si usted tiene una red mayor a los 5 megas sería bueno que usted se enmente de la red y pueda validar un guest para qué sirve este guest imagínese que usted tiene visita en su casa quien sea una visita de su esposa de los niños del trabajo o quien sea no es bueno siempre recalcar lo malo pero usted no sabe de qué es capaz el otro especialmente cuando están abiertos a un sin número de posibilidades cuando usted habilite esta red usted puede conectar a los visitantes a los primos a todo aquello que le gusta apoyar bastante ya que cuando le damos acceso a una persona a nuestra red privada oa nuestra red doméstica donde tenemos todo conectado digas el televisor la lata o el microondas la nevera la plancha el radio es un poco problemático si comienzan a surgir el problema y no sabemos el por qué nadie sabe si una persona apoyando encontró como meterse al microondas activo el microondas y ya tenemos un problema entonces es bueno siempre tener estas cosas activadas claro estamos hablando de si tú tienes por encima de 5 megas ahora por debajo de 5 megas estoy seguro que nadie se va a poner a te inventando a tenerlo todo conectado al router como mucho las cámaras de vigilancia y creo que eso no me ocupa tanto no consumen tanto perdón bien aquí vemos el más filtro se acuerdan de lo que hablábamos ahorita de la lista y es donde podemos bloquear o permitir esta es una muy buena opción lo único malo es de esta opción que cada vez que usted cambie de un equipo va a tener que venir aquí borrar el anterior poner el nuevo macadre esperar un tiempo a que se reconozca y te puedas conectar a la red yo siempre uso esta parte aquí para no permitir simplemente si yo encuentro una madre ahí que no me convence y digo que vamos bloquearte yo lo pongo aquí y él me bloquea ese dispositivo sólo para eso yo lo utilizo es recomendable o sea es seguro de que usted lo permita y lleve un control de todos los equipos que se que se conecten a su red yo lo hago de esta forma pero ustedes no tienen que hacerlo como yo lo hago cada quien tiene que ponerse seguridad como le plazca o en un buen dominicano cada quien debe de poner el candado o el candado que le plazca a mí no me gusta porque mayormente yo vengo a casa a dormir entonces si yo hago un dispositivo nuevo tengo que conectarme al router tengo que ir a la tabla y agregar el mac y como que eso uno pierde mucho tiempo en eso no también es en la que no entonces yo nada más lo uso para denegar accesos por eso y periódicamente mensualmente yo reviso mi red lo ideal sería que se revisara cada cinco días cada 10 o cada 15 yo lo hago mensual porque entiendo que donde yo vivo nadie se va a poner y queda está jodiendo de que para entrar a mi wifi entiendo yo pero no se puede hacer en menos yo simplemente le estoy diciendo como deben de hacerse esta parte de aquí es para un servicio adicional o para poner un access point para brindar más o por decirlo así más alcance a nuestro por ejemplo si nuestro wifi nada más cubre 20 metros con un access point puede cubrir 30 por decirlo así aquí vamos a los settings algo importante de nuestros router aquí en los settings tenemos el backup siempre es importante una vez al mes por lo menos hacerle backup esto es por el tema de ya de lo que hablamos del software por si nosotros descargamos un software y el software no dio problema o le dio problema al router o entonces le podamos dar para atrás si usted no hizo backup va a tener que hacer todo desde cero hacer la configuración hacer todo y un poco tedioso si te hace el vacío nada más de correr bajo y listo se hacen los hotéis se hace un restore default están los system lock bastante importante ahí se almacena todo lo que sucede con nuestro router también la seguridad los dos de seguridad el protocolo snmp un agente vamos a ver el management server también internet time esto es para los que usan servidores de dmz y servidores de dmz yo no nunca he usado dmz también lo que para cosas específicas que eso no lo vamos a ver vemos el update del software un reinicio y la salida bien vamos a hablar ahora de los megas esto es algo chévere porque a veces no entendemos pero yo tengo tanto mega y se puede entender que ya en república dominicana que debe de estar preparándose para la avenida del 5g debe de ir actualizándose ya con los lugares donde todavía no hay fibra donde hay lugares en república dominicana que todavía no hay fibra y para tener internet con fibra tiene que hacerle 5 megas en adelante o a partir de 10 según esta tabla nos muestra que de 3 a 5 megas deberíamos de tener solamente dos dispositivos para consumo de velocidad con 20 hasta 4 con 50 hasta 7 y con 200 perdón con 200 hasta 11 porque les explico esto muchas veces simplemente no nos olvidamos de que nada más tenemos 3 megas y no quejamos de que el internet está lento que mi internet está lento pero guau no vemos que tenemos 20 dispositivos conectados jalando jalando consumo hablando velocidad y no le paramos nada no importa entonces nos quejamos pero no vemos o no remediamos algo para que esa queja mejor lo recomendable es Tener por lo menos para que su bolsillo lo acapare porque los servicios de internet en república dominicana son un poquito caro lo recomendable es tener de 10 a 20 megas porque de 10 a 20 megas corre espectacular especialmente si usted hace streaming ahora ya si usted tiene una compañía en casa si usted hace teletrabajo continuo y trabaja desde su casa pues el paquete que yo le ofrecería a ustedes sería de 50 megas en adelante pero para adquirir este tipo de servicios que tienen que vivir en una zona céntrica de república dominicana o en una zona donde exista fibra óptica Recomendaciones para afientizar nuestro wifi debemos controlar la cantidad de equipo que conectamos realizar la medición de internet vía cable ya habíamos hablado de eso no todos los equipos soportan altas velocidades si señores todavía república dominicana o en el mundo existen un montón de equipos que están obsoletos que todavía corren a 2 e a una segunda generación de internet y no admiten más velocidad debemos hacer reforestación verde que no es más de cuidar el medio ambiente y si no vamos a usar la red wifi por ejemplo mientras durmimos o cuando no estamos en casa lo ideal sería apagar el router o el wifi vamos a encontrar la ubicación adecuada para nuestro router también habíamos hablado de esto seguridad en la contraseña debemos poner seguridad de fuerte la seguridad de fuerte como ya he dicho en vídeos anteriores lleva letra número y caracteres para que pueda ser fuerte debemos controlar la cantidad de equipos que se conectan simultáneamente y podemos usar otro servicio que aquí es donde entra lo que habíamos hablado de del access point ya hay varias compañías que están haciendo access point y tiene un costo adicional de algunos 300 o 400 pesos usted tiene que vale la pena usted lo puede adquirir si entienden que no pues también y hasta aquí hemos llegado al final del vídeo en este vídeo podemos ver lo que es la actualización del fin igual la configuración del router del del cable por el cable cambiar el nombre de la red apagar el one desactivar el pin configuración del router y vimos dos o tres cosas más apoyaría que me dieran un buen feedback de lo que es la luz de lo que es el vídeo de lo que es el sonido apreciaría también que le dieran un buen me gusta el vídeo que apoyen nuestro canal y que lo compartan nos despedimos hasta la próxima